Quisiera no haberte conocido No vivir lo que hoy estoy viviendo Tú verás en mi vida todo Yo jamás dudé de tu cariño ¿Pero qué sucedió? Tú me fallaste ¿Pero qué sucedió? Él te ha fallado Ahora quieres volver a mi lado como si nada Ya no, ya no es lo mismo El amor que sentía por ti se fue acabando Ya no, ya no me busques más No me hagas sentirme más mal Y recordar que fuiste mía Y recordar cuánto te quise Música ¿Pero qué sucedió? Tú me fallaste ¿Pero qué sucedió? Él te ha fallado Ahora quieres volver a mi lado como si nada Ya no, ya no es lo mismo El amor que sentía por ti se fue acabando Ya no, ya no, ya no me busques más No me hagas sentirme más mal Y recordar que fuiste mía Y recordar cuánto te quise Y recordar cuánto te quise